Música Comienza otra edición de OFF de Récord de Verano. El equipo periodístico de NSTV no descansa y sigue en la búsqueda de noticias, en el procesamiento de la información, en búsqueda de explicaciones y contexto para entender lo que pasa en el país. Las reuniones del equipo no se realizan en la sala de producción periodística, pero una vez por semana los periodistas de NSTV se encuentran en el restaurant Gardenia, en el World Trade Center, y comparten las informaciones recogidas, lo conversado con sus fuentes de información. Lo que se dijo frente a los micrófonos, pero también las charlas OFF de Récord. Música ¿Cómo estás, Rodrigo? Termina otra semana, la penúltima de febrero. Sí, la semana pasada la terminamos hablando de fútbol, no sé si es un tema que querías retomar. No, capaz que podemos hablar de carnaval, ahora que está ganando el tiempo, la gente puede aprovechar, bueno, por exceso de lluvias no pudieron ir al carnaval, pero ahora sí, el fútbol lo podemos dejar de lado por ahora. Bueno, está perfecto. Podemos esperar unas semanas hasta que el equipo se ponga a ritmo, Salayeta se ponga a ritmo y ahí volvemos a hablar. Bueno, hablemos de política entonces. Sí, porque hubieron temas importantes. Esta semana la Suprema Corte de Justicia se expidió sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron el abogado de Lorenzo y el abogado de Caloya por la figura de abuso de funciones, ¿no? Sí, se terminó la feria judicial y entonces se reanudaron las actuaciones. En realidad el lunes había habido una reunión entre el Ejecutivo, con Mujica y la Suprema Corte de Justicia. Había sido leída como un punto final en las rispideces que nos habían acompañado buena parte del año pasado y ya, y habíamos arrancado también con ciertas diferencias. Pero, bueno, se había leído como una señal de apoyo. De todos modos, claro, los procesos siguieron su curso y poquito después ya hubo novedades en algunas de las causas que estaban abiertas. En este caso, bueno, después de esa reunión, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Cheyac, había dicho que, bueno, con respecto al tema Pluna y este recurso de inconstitucionalidad presentado por las defensas de Caloya y Lorenzo, bueno, se podía esperar que en dos meses quizás hubiera novedades. Sin embargo, el miércoles el fiscal Gómez remite su argumentación y ya cuatro horas después estaba la decisión de la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de que no hacía lugar al recurso presentado por las defensas y que, bueno, que se trata de una figura del abuso de funciones que la entienden como constitucional. Sí, un tema judicial que involucra a dirigentes del Poder Ejecutivo, de Presidencia, pero que viene en un año electoral, ¿no? Y puede tener ciertas repercusiones también en lo que tiene que ver con el desarrollo del año electoral. Sí, bueno, ahora hay que ver también cómo empiezan a jugar los tiempos. El caso pasará a la jueza del crimen organizado. Y, bueno, va a ser una carrera contra reloj a ver, bueno, en qué momento termina de llegar su resolución para ver si, bueno, si eventualmente, si desemboca ya en plena campaña o, bueno, todavía hay cierto margen anterior porque de eso también va a depender el ruido que haga. Yo creo que a ninguna de las dos partes, ni a la justicia para tomar esa decisión, ni a, obviamente, a los involucrados. Les interesa que eso termine de explotar cerca de una fecha de una de las elecciones. De todos modos, ahora, bueno, la defensa de Lorenzo, puntualmente, se había mostrado sorprendida por la celeridad con que se había tomado la decisión. Decían, bueno, se ve que nosotros presentamos los mismos recursos o los mismos argumentos que se habían presentado en ocasiones anteriores. ¿Por qué? Porque, en realidad, esa decisión se dio así de rápida por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque, bueno, no es que analizaron a fondo los argumentos presentados por la defensa, sino que se remitieron a decisiones anteriores que ya se habían dado cuando se habían presentado en ocasiones anteriores recursos de inconstitucionalidad por este tema. Lo que allanó el camino para tomar esta decisión. Exactamente. Ahora, el camino que va a seguir la defensa, concretamente, el abogado de Lorenzo se sumó al pedido de prueba de Gonzalo Fernández, el abogado de Caloia, y, bueno, van a dirigenciar nuevas pruebas. Concretamente, hay, ellos que se entienden que hay un argumento clave, que es una prueba, un documento del Banco República, donde se demuestra que, en realidad, no se perjudicó a otros eventuales oferentes que querían pugnar en la subasta. ¿Por qué? Porque el abuso de funciones, según el fiscal Gómez, se configuraría a partir de que, se entiende que el Banco República, con ese aval otorgado a Cosmo, en realidad dejó en desigualdad de condiciones ante otros eventuales oferentes que querían participar de la subasta. Sí, bueno, va a dar que hablar en este año, en los próximos meses, este tema. Pero ayer hubo otro tema importante que también se viene arrastrando desde hace algunos meses. Ayer se reunió el secretariado del PIT-CNT para conversar uno de los temas que tuvo polémica en estos meses, que es el plan de vivienda que lleva adelante la central sindical. Hubo dos denuncias penales al respecto de cómo se manejaron los fondos y la adjudicación de esos fondos para la construcción de estas viviendas que se llevan a cabo para 15.000 familias, más o menos, en todo el país. Son unas 350 cooperativas que gente que se agrupó para construir su vivienda, bueno, a partir de este plan de vivienda que lleva adelante el PIT-CNT. Las denuncias penales generaron un movimiento interno y un cruce de discusiones dentro del PIT-CNT. Las acusaciones, este plan que en realidad surgió en el seno de los metalúrgicos, del sindicato de los trabajadores metalúrgicos, que después se trasladó a la órbita del PIT-CNT y el PIT-CNT lo extendió a todo el país y, bueno, más a los trabajadores en general, que seguía con la dirección de un integrante de los metalúrgicos. Bueno, estas denuncias penales generaron una discusión interna y una investigación interna dentro del PIT-CNT, a ver qué había pasado con estas denuncias penales de empresas involucradas en la construcción de estas viviendas. Ayer fue una reunión importante, porque ¿qué es lo que pasó? El PIT-CNT estableció cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con este plan de vivienda y qué es lo que se va a hacer con lo que ya pasó y las investigaciones que se tienen que llevar a cabo a partir de estas denuncias penales, investigaciones internas. ¿Y ahí las posturas cómo son? Y ahí las posturas son bastante opuestas. Por un lado, yo hablé con el dirigente Pablo Abdala también, que la postura de él y de un sector del secretariado del PIT-CNT es decir, bueno, la investigación concluyó, ahora lo que tenemos que mirar es hacia adelante. Y eso es lo que planteamos hoy, o sea, ayer jueves en el secretariado. Un plan para que este plan de vivienda siga adelante y, bueno, brindarle un hogar digno a esta gente que se involucró, pero, bueno, la investigación ya, la investigación por lo que pasó ya está concluida. Después está la otra postura y Richard Reed lo hizo público. Yo también estuve hablando con Richard Reed y, bueno, Reed dice, no, no, acá está bien, nosotros tenemos que ver cómo seguimos, cuáles son los pasos a seguir, pero la investigación no puede terminar. La investigación no puede terminar porque hay muchas preguntas sin responder. Y, de hecho, lo que dice Richard Reed es, esto tiene que seguir la investigación también en la justicia, no solo la investigación interna dentro de la central sindical, sino que también la vía judicial que, bueno, está presente por las dos denuncias penales que se presentaron. Sí, Reed había sido muy enérgico cuando había salido con el tema y, bueno, y además él especulaba con que ahora cuando se levantara la feria judicial habría consecuencias judiciales importantes. De hecho, tiró un tema sobre la mesa cuando empezó a hablar de, bueno, cuidado con la peronización del movimiento sindical en Uruguay, ¿no? Algo que no debe haber caído del todo bien en las otras patas del PIT-CNT. Y la discusión interna es dura. Pero, ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Bueno, el secretariado del PIT-CNT barrió con la diligencia anterior del plan de vivienda y estableció una mesa de trabajo que incluye a más de 60 integrantes. Porque la central buscó reunir en la dirección de este plan de vivienda a todos los sindicatos, a las cooperativas del interior que también estaban armadas, un poco para resguardarse y decir, bueno, ahora son todos partícipes de este plan de vivienda, somos todos responsables, ya no es un sector o un dirigente, sino que ahora somos todos los responsables de llevar adelante este plan de vivienda y que, bueno, que sea transparente, ¿no? Bueno, en definitiva, otro tema en el cual la justicia va a tener un rol trascendente. Pero ya que estamos hablando del PIT-CNT, otra de las discusiones que han tenido en el seno del sindicato, con un tema que ya no tiene que ver acá, sino que es un tema internacional, pero que ha estado muy presente en la agenda local estos días, es la situación con Venezuela. No sé si viste el busto de Chávez que le entregaron ayer al embajador Chilino. Parece Artigas, pero no, es Chávez. Que fue a la salida de esta reunión que estábamos hablando. Exactamente, porque, bueno, ayer el PIT hizo una concentración de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, hicieron entrega de este busto de Chávez y lo que había llamado la atención, o por lo menos a mí me había llamado la atención, fue que si bien ya había habido otras señales por parte del gobierno, por parte del Frente Amplio, en definitiva, de distintos ámbitos, por parte del Parlasur incluso, de apoyo a la institucionalidad en Venezuela, el PIT fue el más alineado con la retórica y con el discurso del gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en la declaración que sacaron convocando a este acto de apoyo, hablaron de la intentona golpista de la burguesía nacional, de la injerencia de Estados Unidos, y bueno, entonces me puse a conversar con algún dirigente... Para ver cuál era el ambiente. Exacto, para ver cuál era el ambiente y cómo se había dado esta discusión. Y bueno, lo primero que me destacaban es que el PIT-CNT está históricamente alineado con la democracia, con las instituciones, y bueno, y ahí hay un gobierno electo democráticamente. Y me decían, bueno, nosotros durante la crisis del 2002, acá en Uruguay, nos hubiera sido muy fácil tirar a Jorge Valle o salir a pedir que se fuera a Jorge Valle. Sin embargo, entendimos que eso no debía hacerse y preferimos no hacerlo por un respeto a las institucionalidades, y bueno, y eso es lo que estamos también reclamando en Venezuela. Ahí hay un gobierno electo democráticamente y hay que mantenerlo. Y después lo otro es, bueno, por gratitud también, ¿no? Ellos entienden que Uruguay le debe mucho a Venezuela por las ayudas recibidas por el gobierno venezolano, en el tema bancario, en el tema incluso de salud, porque la operación Milagro, si bien la principal patadera cubana, Venezuela también participó por los temas vinculados a energía, etc. Y después hay una tercera patada que ya es un poco más imponderable y es la lectura que ellos hacen, donde ahí sí aparecen bastante alineados. Sí, que es más subjetivo también de cómo... Claro, ellos dicen, bueno, acá hay compañeros que pedían más cautela, ¿no? Cuidado con los excesos a la hora de reprimir las manifestaciones, con la acción y la reacción, con no echar más nafta al fuego. Y da la pauta de que sí hubo en el seno del secretario ejecutivo una discusión para definir el tipo de apoyo, de qué manera se salía a apoyar al gobierno de Maduro. Pero lo que primó es lo que ya se conoce y es, bueno, si nosotros miramos los actores que hoy están involucrados en la oposición, son los mismos que en 2002 intentaron sacar a Hugo Chávez del gobierno a través de un golpe de Estado. Entonces, por eso entendemos que estamos frente a la misma situación, casi está intentando derrocar un gobierno. No en funciones, que fue electo democráticamente, y hay que mantenerlo. Y está eso de adoptar de un modo la retórica del enfrentamiento que es muy propia de Maduro y que era propia de Chávez, con expresiones que acá están casi en desuso y que serían raras aún viniendo del PIT-CNT, como por ejemplo, hablando del intervencionismo norteamericano. Bueno, pero qué quiere decir el intervencionismo yanqui. Y ahí lo que dicen es, bueno, hay un senador republicano del Congreso de Estados Unidos que ha dicho que era bueno intervenir. Y bueno, y a partir de ahí es que entonces ellos empiezan a alinear con el gobierno Maduro. Maduro que incluso visitó la sede del PIT-CNT la última vez que estuvo en Uruguay. Manejó una camioneta y todo en Uruguay. Exactamente. Lo cierto es que ahora lo que determinaron fue que el próximo miércoles van a hacer una marcha de apoyo al gobierno de Venezuela, una situación que hay que seguir monitoreando. Capaz que está bueno un poco pasar o explicar un poco lo que está pasando. Esto en Venezuela comenzó con protestas de estudiantes que, bueno, un poco después por los enfrentamientos que tuvieron estos estudiantes con la policía, se generalizó y se trasladó al ámbito más político. Acá aparece una figura, la de Leopoldo López, que no era el que se enfrentó a Maduro en las elecciones, que era Capriles, que, bueno, un poco era el que incentivaba que la gente saliera a las calles a protestar. Pero esto en realidad comenzó con los estudiantes en la calle y, bueno, después se generalizó y, bueno, también terminaron los actores políticos involucrados. Sí, sí, sí. Ahora Leopoldo López entregó esta semana. Hay que ver después los cargos que se le imputan. Son, bueno, entre otras cosas, a incitar a estas manifestaciones que después acabaron con tres muertos. La semana pasada, pero ya van por lo menos seis. Y, bueno, hay que ver cómo sigue ese proceso en la justicia venezolana. Pero, bueno, en Venezuela están pasando cosas que son difíciles también de entender desde acá, como, por ejemplo, que se trate de censurar algunas cadenas internacionales, como está ocurriendo. Una situación que, bueno, que hay que seguir con atención y con cuidado, porque la información que se recibe suele estar bastante parcializada por uno u otro lado. Sí, como decís vos, es difícil de entender desde lejos, sobre todo por la información que nos llega. Pero, bueno, estas cosas no dejan de ser malas para una sociedad que se enfrente de esa forma, bueno, como está pasando también en Ucrania, con los enfrentamientos que dejan tantos muertos y heridos. Y, bueno, además de las consecuencias físicas que puede tener para la gente, la discusión política que termina de esa forma. ¡Haya paz! Bueno, pues, nos queda el último capítulo del ciclo de elecciones 2014. He tenido buenas respuestas respecto a los cuatro primeros. Ahí, Horacio, yo creo que tratamos de hacer un aporte, y es un ciclo que lo podés ver ahora, que lo podés ver más adelante, incluso para la gente que le gusta la política, pero también para jóvenes que no conocen de los partidos, para que no conocen de la historia de los partidos, que tienen confusión sobre qué se vota. Y ahora, este lunes tenemos el último programa del ciclo. Este lunes tenemos el último, que son los partidos formados, más por fuera de los tradicionales, digamos, y las consultas populares, los previsitos. Bueno, vamos a estar con Géver Gatto, con Gerardo Caetano, hablando de eso. Luego vamos a tener algún programa para hacer como un cierre a todo este ciclo, y enganchar con lo que es la cobertura de toda esta campaña electoral. Es un año especial, ¿no? Y estamos como pegando esa curva que va hacia la recta que nos deposita en junio. Y vos sabés que, hablando con dirigentes políticos de distintos partidos, empiezan a notar cierto entusiasmo en la gente. Hablaba con dirigentes del MVP, que el fin de semana pasado estuvieron por Piedras Blancas, recorrieron la feria, visitaron asentamientos en la zona, y empezaban a notar como que había, empezaba a haber cierto interés entre los vecinos en plantear propuestas, inquietudes, contar determinados problemas, y también un discurso del MPP, el partido más votado, el sector más votado en las últimas elecciones, que, de tratar de llevar ese mensaje, bueno, queremos mantener estos logros que hemos conseguido en este periodo de gobierno, necesitamos alcanzar la mayoría, bueno, los objetivos que se ha planteado el Frente Amplio para estas elecciones. Claro, ahí cuando veíamos lo de la feria, es los partidos políticos yendo a la relación del contacto directo, pero con actos que no son muy pretenciosos, o sea, uno veía a la senadora Lucía Topolanqui hablando ahí en una feria, no sé cuánta gente había, pero no era mucha gente, pero después ahí se iba a otro lugar, o sea, en vez de tratar de hacer grandes actos, bueno, lo van a hacer, pero ese contacto les da... Ellos piensan hacer, recorrer todos los barrios de Montevideo y hacer 609 actos en todo el país de acá a octubre. Eso es el movimiento de participación popular. Exactamente. Que muchos lo veían caído, Horacio, pero lo veían caído porque decían, bueno, tuvo su votación, ahora está perdiendo gente, pero claro, José Mujica va a encarzar la lista del MPP, eso le da una fortaleza. Sí, después hay que ver también qué hacen los otros sectores. No te olvides que estamos en una etapa donde además se le está prestando más atención a los precandidatos, a los discursos y las giras que hacen, giras que han sido un poco truncadas por las inclemencias del tiempo, ¿no? Sí, que se suspendieron muchos actos. Se suspendieron muchos actos. ¿Y qué te decía la gente del MPP? Vos sabés que hay una suerte de autocrítica que se están haciendo, de nuestros militantes de base como que percibían todavía que la cosa estaba fría, no tenían muchas expectativas de cuánta gente podía ver, y la verdad es que cuando llegaron se encuentran con un panorama un poco más caliente, si se quiere. Caliente en el buen sentido, ¿no? De mayor temperatura, no te diría entusiasmo, pero sí de interés por participar. Y es una primera señal, digamos, de que estamos en ese camino hacia junio ya pisando el acelerador. Horacio, ahora... La cosa para estar atento. En los próximos programas de claves políticas vamos a tener también un programa para los televidentes especial que va a ser el seguimiento de la campaña electoral. Vamos a tratar de ver bien cómo de ubicar esos movimientos de campaña y ver cómo van... Vos decías, no solo los precandidatos, sino cómo van los sectores, porque acá hay una competencia en varios niveles. Claro, claro. Esto es como un primer ejemplo. Otros sectores ya también están discutiendo y están planteando sus estrategias de acá a junio y hacia octubre también. Bueno, y ahora van conociéndose datos de encuestas y eso tiene impacto siempre en el ánimo. Cuando uno mira los números, los números te dan una cierta estabilidad. Luis Eduardo González decía esta semana en Telemundo 12, es como que la gente se tomó vocaciones, pero vuelve y la cosa está más o menos igual. Está más o menos igual, pero hay movimientos. Y el hecho además es que determinado dato tiene la validez de que está más cerca del ciclo electoral. Y en esto lo que hay que tener cuidado ahora es que empieza el manejo político de las encuestas. O sea, los comandos políticos a hacer una encuesta empiezan en Twitter, en Facebook, en correos electrónicos, a usar, a hacer comparaciones que no corresponden. Que no corresponden porque se comparan cosas que no corresponden. Por ejemplo, hay que ver qué es lo que se pregunta. Vamos a estar explicando a lo largo de este año en NSTV, en los distintos programas, bien la encuesta y el contexto de la encuesta. Pero si vos mirás la nueva encuesta de cifra, da el Frente Amplio 45, el Partido Nacional 28, el Partido Colorado 15, el Partido Independiente 2. ¿Qué es lo que pasó de noviembre, que era la última encuesta de cifra, a febrero? El Frente subió un punto, 44-45. El Partido Nacional subió un punto, de 27 a 28. El Partido Colorado quedó igual en 15, el Partido Independiente quedó igual en 2. Lo que se redujo es esa masa de gente que dice que no quiere decir que va a votar, que no sabe que va a votar o que piensa votar en blanco. Ese núcleo de gente es el que tiene la llave de la elección. Porque acá vos lo tenés, es mucha cosa que se ve como un piso firme que tienen los partidos. Puede oscilar, puede estar dentro del margen de error, pero lo que estás viendo es eso. ¿Qué dice esto? Según los propios, cuando hablas con los encuestadores, lo que dicen en público, lo que dicen en privado, y la elección está abierta. Hay un claro favorito, que es el Frente Amplio, por lo que tiene este porcentaje de intención de voto, y por lo que es la popularidad de figuras, por lo que son los datos de economía. Se conoció el dato de confianza del consumidor y dio una baja en el arranque del año. Eso está bastante asociado al aumento del precio del dólar, pero por ahora se mantiene un moderado optimismo. Hay que ver. Pero ahí lo que estás viendo es que hay una estabilidad, pero esto no implica que la elección esté cerrada. Claro, hay que ver qué pasa después en las internas y sobre todo en el Partido Nacional, que sigue siendo la más competitiva de todas. Claro, si mirás los números, Tabaré Vázquez es amplio favorito, amplio, y es llamativo, porque decías, tenía 78, ahora tiene 86 de la interna, del total de los retistas. Hay que ver cuánto van a votar, pero se me dio la atención, porque ahora con esa manera tuvo más exposición, y sin embargo, Tabaré Vázquez es el que tiene más intención de voto. En el partido gobernado, bueno, Pedro Borda Verde aumenta, tenía 83, ahora tiene 88, es una elección que parece jugada, pero también es el que ha tenido mayor exposición en el verano mucho más exposición que a Morín. En la interna blanca, los números te muestran un favoritismo para la reñaga, pero en una elección que todavía es difícil predecir qué es lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque la intención de voto es sobre la gente que dice que votaría a los blancos en octubre, lo que no sabés es cuánta gente va a ir ese día, no sabés cómo va a estar el tiempo ese día. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la última elección? Tomando el total de gente de los blancos, que no es el total de los que van a votar en interna, la reñaga estaba en 48, ahora está en 47. La calle Pobo estaba en 34, ahora está en 35. Uno sube un punto, el otro baja un punto. Se achican dos. La diferencia se achican dos. No es un dato significativo, ni muestra una tendencia, pero claro, ahora, si vos tomás en total de los votos, en total de la población, por ejemplo, la reñaga y el Bordaberri tienen la misma intención de voto, individualmente, claro. Claro, fue segundo. O sea, vos decís, la reñaga 13,2, la calle Pobo 9,8, Sergio Abreu 2,8, otros 2,2. Eso te suma al 28% que se dice que votaría a los blancos. Pero ese 28% de la población que se dice que votaría a los blancos, no es el que va a la interna, porque va a menos. ¿Cuánto? ¿A la mitad? ¿Un poco más de la mitad? ¿Un poco menos? Bueno, depende cuánto sea. Pero evidentemente estás hablando de una elección que es difícil porque es con voto voluntario, no obligatorio, obviamente, porque es una interna, y no se sabe qué puede pasar. Bien. Vamos a ver, a ver, tenemos estos, los partidos tradicionales, los que salen en la encuesta y están los que están apareciendo nuevos, o algunos conocidos que vuelven a este año electoral. El caso del Partido de los Trabajadores, partido trotskista, fundado en el año 84. que participó en la elección pasada, que había intentado hacer un acuerdo con la Asamblea Popular, y que no llevó a los 500 votos, en 2009 no pudo participar en octubre. Pero bueno, esta semana consiguió, la Corte Electoral aceptó, lo habilitó para participar en la elección. El partido que en junio no consigue 500 votos, no puede tener una convención de 500 personas, por lo tanto, no puede seguir participando. Los que siguen a estudios son el Partido Unidos y el Partido Ecologista Intraexigente, un partido, bueno, de clara tendencia ecologista, en contra de la megaminería, en contra de los megaproyectos que pueden poner en riesgo el medio ambiente. Y hay otros que ya están aprobados. Y hay otros que ya están aprobados, claro, el Partido de los Trabajadores se suma al Partido de la Concertación, que ya está aprobado, y al Partido Unión para el Cambio, que es el Partido Uruguayo, lo que conocemos como Partido Uruguayo. Y además Asamblea Popular, que ahora se va a presentar como Unión Popular, pero el lema es Asamblea Popular. Y estos partidos son importantes, ¿por qué? Porque de alguna manera le quitan voto a los partidos que son los que están en la pelea. Por ejemplo, Asamblea Popular chupa votos de izquierda. Izquierda radical, que no se sienten contemplados por ninguno de los sectores del Frente Ampli. Pero para el Frente Amplio es importante esos votos, porque el Frente Amplio quiere lograr ganar y ganar con mayoría de sus votos. El Partido Uruguayo tiene un discurso de derecha. En Uruguay es difícil identificar quién es de derecha. Bueno, el Partido Uruguayo es claro que es de derecha. ¿Cuántos votos puede tener? No sé, uno ve movilización. Ves que tienen programa en radio. Ves mucha gente en la calle, además. Ves gente en la calle. Feria de Tistana Arbaja los ves ahí. ¿Cuántos pueden tener? Evidentemente va a ser muy minoritario, pero los pocos votos que tiene en una elección que puede ser reñida, pueden incidir quién tironea más votos. Exacto. Y bueno, después hay partidos que quedaron afuera, ¿no? Que por distintas razones no consiguieron la habilitación. El caso Nación Celeste. Un partido que, por lo que pude leer en internet, buscando, tratando de informarme un poco, resaltaba algunos valores como el de la familia, la unión. Un partido, evidentemente, muy chico y con valores muy concretos. Que no quedó habilitado. No se presentó en tiempo. Bueno, Gastón, un tema que le vamos a estar prestando atención, la relación de poderes, poder ejecutivo, poder judicial, tiene su hostilidad. Esta semana, reunión importante, cúpula de poder ejecutivo, cúpula de poder judicial. Un enredo increíble, ¿no? Pero increíble, increíble. Y también una demostración de falta de profesionalismo en la elaboración de leyes. Hay otra inconstitucionalidad más, ¿no? Sí, el presidente de la República en Semana de Búsqueda hay una nota que está muy interesante, porque cuenta que llegó diciéndole este presidente no va a pagar, no va a cargar sobre las espaldas. Ahí cuando se fue, vamos a ver si pagamos en cuotas. Claro, ¿cómo hacemos? Claro, ¿por qué es lo que tiene que pagar? Lo que tiene que pagar es una deuda, una deuda que se origina, una deuda millonaria, pero que se origina por qué? Por error, por error de hacer mal las leyes. Él lo reconoció adentro. Él dice, estuve mal asesorado. Yo después hablaba con jueces, que me decía que cuando se reunió con los jueces, él le dijo, me asesoraron mal, me asesoraron mal. Me asesoraron mal en una ley importante, ¿no? Una ley importante, porque, ¿cuál era el asunto acá? ¿Cuál era el problema? Un problema que Mujica conocía personalmente. Claro, porque Mujica había sido senador y ministro y senador. ¿Qué decían? Que cuando a un senador lo pasás a ministro, o sea, vas a nombrar ministro, el senador gana más que el ministro. Bueno, ¿está bien o está mal? No sé, pero se entendía que no está bien. ¿Qué quiso hacer el gobierno cuando arrancó el gobierno de Mujica? En el presupuesto puso en la ley que el sueldo de senador era igual al de ministro. O sea, el ministro ganaba 100% del senador. Después, el secretario de la presidencia, hay otras cosas, por ejemplo, el secretario de la presidencia, en este caso Homero Guerrero, Brescia en ese entonces, 100% del sueldo de un senador. Los que ganan un senador, secretario de la presidencia. A Canepa le dieron un poquito menos, ¿no? 85%, pero no a Canepa, sino el cargo del prosecretario, 85%. Enlazar todo eso. Cuando hicieron esto, ¿qué es lo que no se dieron cuenta? Lo que pasaba con los ministros de la Suprema Corte. Que había una ley del año 85 que decía que los ministros de la Corte y los tribunales ganan igual que un ministro del Poder Ejecutivo. Y que los jueces, o sea, todos los jueces empiezan, este gana el 90% de un ministro, este gana el 85%, este gana el... Bueno, entonces... Es como que sin saberlo le aumentó el sueldo a todos los jueces. Bueno, sin saberlo, pero era una ley, ¿no? Bueno, está mal asesorado, como quieras llamarlo. Claro, es una vergüenza, ¿no? Es que... Es para... Uno se sonríe y es para ponerse a llorar. ¿Cómo que no? Si en el Poder Ejecutivo no conocen las leyes... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Salió la ley, empiezan a pagarle a los ministros igual que a los senadores. Primero de enero del 2011. Y la Suprema Corte de Justicia le empieza a pagar a los jueces también con el aumento. En el gobierno dicen pero ¿cuánta guita se nos va acá? No, esto no hubo, no le queríamos aumentar. Hay que borrarlo esto. Entonces, al poco tiempo hacen esta ley que es la de abril del 2011 para desenganchar los sueldos de los otros. Bueno, los jueces... Ya tengo la guita en el bolsillo. Recurso de inconstitucionalidad. Y claro, y como acá tiene una puntería estupenda para ser inconstitucionales, la ley que fue inconstitucional. Una más. Una. Hay otra que está a estudio que dicen que también es inconstitucional. Porque después cuando hicieron esta, ¿qué hicieron? Hacer otra para arreglar esta. Al hacer otra también. ¿Cómo la hacen? También inconstitucional. Es una calecita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mañana hay una asamblea de los magistrados. Mujica fue y dijo no pago nada. Al rato dijo y sí, hay que pagar, pagaremos en cuota. Bueno, pero lo que quiero es no pagar en cuota la deuda, pero no seguir pagando. Bueno, ¿cómo hacen para no seguir pagando? ¿Hacen otra ley que hacen inconstitucional? Porque siguen haciendo... Bueno, ahora quieren hacer una ley que diga que aquello que hicieron en el 2010 no va más. Que los ministros no ganan igual que un Senado. Volver todo para atrás. Para desenganchar todo. Pero, mientras tanto, tienen que ver cómo se hacen cargo de esta deuda... Sí, que es muy alta. Son más de 280 millones de pesos. Sí, más de 280 millones hasta abril del... Claro, porque después... De abril del 2011 a... Creo que es a diciembre del 2012. Claro, después tenemos 14 meses más. O sea, del 2012 para acá. Habrá que ver. Mujica dice que quiere llegar a un arreglo. Pero estas cosas no se arreglan. Bueno, así que ahora en la agenda legislativa este va a ser uno de los temas. Sí, tenemos que... Eso te iba a decir. Hay que estar atentos a lo que pasa en la campaña electoral sin descuidar la agenda legislativa que ya empezó muy movida en enero y en febrero y que va a seguir en marzo. Hay algunos proyectos que yo me estuve anotando internación compulsiva, ley de medios, inclusión financiera, responsabilidad penal, empresarial. Son proyectos que en marzo van a estar arriba de la mesa. Ya desde marzo. Me quiero detener en dos. Hay uno que tendrías que hablar con Gastón y es importante, inclusión financiera. Ese proyecto que el miércoles... Con Gastón porque se arregla las tarjetas, ¿no? Gastón tiene tarjetas de todos los colores. No, no, lo estoy diciendo pensando en claves económicos, no en los gastos que se hace. Cuando venimos a comer, Gastón siempre tiene o el lunes usa esta, los martes esta que tiene el descuento, esta, tiene todas. El miércoles se aprobó en comisión de diputados. La intención es la semana que viene hacer una sesión extraordinaria, tratar este tema que queda aprobado en febrero, es decir, que queda aprobado la semana que viene. Para que en marzo lo trate el Senado, lo aprueben en abril y esto se pueda aplicar lo más rápido posible. ¿Por qué? Esto tiene un fondo. El fondo es que el proyecto incluye la rebaja del IVA. Y lo que entienden los legisladores es para hacer esa rebaja efectiva que le llegue a la gente necesitamos los instrumentos de débito funcionando. Y por eso es importante esta ley. Así que no es poca cosa lo que se está discutiendo ahora. Lo otro es la responsabilidad penal empresarial, ese proyecto que estuve hablando con los empresarios. Los empresarios dan como un hecho que el proyecto va a salir. La intención de ellos es buscarlos... Amortiguarlo. Claro, la mayor cantidad de modificaciones posibles como para amortiguarlo. Formaron una comisión de las 24 cámaras que ya están empezando a hacer contactos con senadores de todos los partidos. Hay senadores dentro del Frente Amplio que están dispuestos o entienden de que deben haber modificaciones en esta ley. Hay diputados que fueron los que aprobaron ya este proyecto así como está que quieren que salga así como está caso Luis Puig que se ha abanderado con este proyecto. ¿Viste que si le decís Luis Puig se te enoja, no? ¿Es Puig? Puig. Ah, no, no sé. Él dice que es Luis Puig. Yo prefiero llamarlo y decirle Luis. No. ¿Viste que... ¿Cómo se pronuncia? Puig, pero él dice no. Puig. Porque él es obrero, no es de lo... Puig. Bueno, esto, agenda... Legislativa. Bueno, lo vamos a hablar con Gastón ahora repasando lo que viene para Claras Económicas la semana que viene. La próxima semana. Seguimos con temas políticos la semana que viene contigo, Horacio. Hay mucho para hablar. Vamos a ver si armamos, seguimos armando ese mapa. Seguimos armando el mapa, el puzzle y todo lo que tenemos que armar. Se viene el carnaval. Ayer tuve... Mirá que le estuvo un tablado en la esquina de casa. ¿Un tablado en la esquina de casa? Sí. A Gastón le gusta mucho el carnaval. Vamos a ver qué está viendo en el carnaval. Gracias. Bueno, Gastón, últimos programas de claves económicas de verano. Sí, se está terminando febrero. ¿Y qué tenemos? Bueno, vamos a estar hablando con la gerenta general de Unión Capital AFAP, la economista María Dolores Benavente. En este momento de incertidumbre en qué están pensando las AFAP, cómo administrar esos fondos que tienen de las pensiones y bueno, vamos a ver un poco cómo está esa situación. También vamos a estar... Eso va a ser este martes. Sí. Es importante, digo, hoy mucha gente te pregunta, yo a veces digo, viste que, generalmente cuando sube el precio del dólar es como que la gente me dice, ¿qué hago? Y tengo dólar y voy a viajar hasta el lado y ¿qué hago? Y tengo un monto pero quería comprar un apartamento para alquilarlo, lo alquilo, no lo alquilo. O sea, ese es un tema que hay veces que los mercados están medio planchados, acá nos acostumbramos a un dólar quieto durante mucho tiempo. Ahora estás en otra situación, es decir, ¿qué hacer? Bueno, ellos manejan mucha guita porque en su fondo es un enorme capital que manejan de los ahorros los trabajadores, por eso es importante ver cómo lo están haciendo. A veces uno podría decir, si yo hiciera lo mismo que una FAP, las afrontan una rentabilidad muy interesante en el largo plazo, podría ser un ahorro paralelo invirtiendo en esos mismos instrumentos. Claro. Ahora, hay que ver qué pasa este año. Claro, y vamos a ver entonces cómo están viendo para mantener la rentabilidad en un momento de incertidumbre. También vamos a analizar un indicador que es importante para ver cómo están viendo los uruguayos la marcha de la economía que es el índice de confianza del consumidor que lo elabora la Universidad Católica con equipos Mori. Vamos a estar conversando con Silvia Vázquez de la unidad económica de la Universidad Católica para ver cómo está el índice de confianza del consumidor. En un año electoral además, ¿no? Cómo los uruguayos están viendo la economía. Y además vamos a analizar la gira de Vergara por Nueva York, por Estados Unidos en la cual realizó un anuncio en una entrevista con la cadena Bloomberg que no lo hizo en formato de anuncio pero reconoció que Uruguay en realidad el equipo económico ha bajado la previsión de crecimiento para este año que se ubicaba en el 4% y él dijo que Uruguay iba a estar creciendo según las estimaciones de economía a un 3%. Eso generó repercusión recordemos por ejemplo que estaba plasmado hasta en la rendición de cuentas en la última rendición de cuentas que el gobierno tenía previsto que este año también hubiera un crecimiento cercano al 4% al igual que en el año 2013 esos números están por conocer pero era la previsión de estos años. Y en el foro de Agres que se hace a fin de año que se hacían anuncios el gobierno siempre dice no hace anuncios bueno, los anuncios ya estuvieron hechos en la ley del presupuesto y era 4%. Lo que llamó la atención es que ahora es como lo haces el anuncio pero sin decir que es un anuncio. Claro, no dijo lo dijo en el marco de una entrevista y dijo a cuánto iba a estar creciendo la economía uruguaya en el año 2014. Gastón, este año este año que acaba de cerrar conocimos el dato de déficit fiscal dio un déficit menor al del año anterior pero en los últimos meses hubo un deterioro porque estaban equivalentes a dos puntos del producto a mitad de año varios meses seguidos en términos anuales y terminó un poco más arriba. Y este año es un año por el ciclo político siempre se gasta más las inversiones que estaban programadas se hacen entonces importa mucho ver qué pasa con la recaudación de impuestos. Yo el otro día hablaba con Pablo Ferreri el director de DGI y me decía que hasta le había asombrado el dato de recaudación de enero da un aumento muy importante en términos reales de un 6% incluso la parte privada más como 7% y esto la recaudación de enero está motivado en la tibia económica de diciembre cuando ves algunas otras señales en economía no necesariamente es eso vos decías el gobierno habla de desaceleración incluso ha salido salió el índice de Ceres por ejemplo si el índice de Ceres que por segunda vez consecutiva da una baja bueno ahí tenés algunas señales de evitamento sin embargo Ferreri me decía en la recaudación venimos bien ahora qué pasa este año con la recaudación lo hablábamos con Horacio Valori recién Horacio hablaba con el legislador le dicen que la semana que viene se vota el proyecto de ley de inclusión financiera pasa al Senado y que la idea es votarlo en marzo si se vota en marzo y se promulga en marzo viendo los plazos que tiene la ley como es el primer día hábil después de los pasados tres meses el primero de agosto primero de agosto se aplicaría lo que es la rebaja de IVA que no es una rebaja de IVA que baja el porcentaje sino que es cuando pagás con tarjeta entonces vos tenés dos tasas 22% y 10% unos artículos los artículos al 22 si pagás en efectivo la tasa es 22% si pagás con tarjeta de crédito va a ser 20% pero si pagás con tarjeta de débito bancario ¿tenés vos? sí, sí, sí viste que se dice que tenía que tener no tengo todas si pagás con tarjeta de débito 18% eso a partir del 1 de agosto el 1 de agosto del año siguiente si pagás con efectivo 22% si pagás con tarjeta de crédito 21% y si pagás con tarjeta de débito 19% y al otro año 1 de agosto si pagás con efectivo siempre 22% si pagás con tarjeta de crédito 22% y si pagás con tarjeta de débito 20% o sea que ahí quedan esos dos puntos con tarjeta de débito en la posición están tirando voy diciendo justo lo meten esto en agosto a poquito de la elección y esos cuatro puntos que te bajan es por el tiempo electoral hasta que termine el ciclo con las elecciones departamentales el gobierno dice que lo tiene programado siempre pero le costó implementarlo con la tasa más chica también la de 10 va a quedar en 10 si pagás en efectivo en 8 si pagás con tarjeta de crédito y en 6 si pagás con tarjeta de débito y después va subiendo el proyecto ahí percibe varios objetivos por un lado está la mayor formalización de la economía porque obliga a los comercios también a tener las terminales electrónicas para poder cobrar con esos instrumentos electrónicos bueno también se va a generar un nuevo emisor de dinero electrónico una especie de billetera electrónica también está lo de la los préstamos por nómina el préstamo te lo cuentan del suelo claro que eso lo va a poder hacer cualquier institución bancaria y además la libre elección del banco o de la institución en la que uno quiere tener cobrar el sueldo hay que ver cómo reaccionan las cooperativas las cooperativas en realidad las cooperativas con una movida que ha hecho anda porque la que se puede la que se ve un poquito más perjudicada en todo esto es anda porque anda cuando presta tiene el préstamo más una cuota que cobra esa cuota ahora la tiene que desligar del préstamo habrá que ver cómo la repercute cómo lo traslada eso a los clientes es una situación ahí que habrá que ver pero claro ahora las cooperativas la ventaja que tenían es descontar el sueldo eso ya no quería ahora lo pueden hacer los bancos que es lo que no querían le encontraron alguna vuelta para contemplar mínimamente las cooperativas pero claro a través de las cooperativas eso es lo que se traslada y algunos dirigentes diciendo bueno un gobierno de izquierda privilegiando a los bancos multinacionales extranjeros en detrimento de las cooperativas hay que ver porque a veces también se ha mostrado que alguna cooperativa no es tan cooperativa sino a veces en algún caso se ha visto eso pero es un tema que va a estar sobre la mesa en los próximos días vos sos de hacer fotocopia en realidad ahora no pero era sí obviamente no pero no libros no no tramos de libros Nico Batalla estuvo hablando de eso ahora vamos a ver que explique cómo Nico sin fotocopia nos vemos en claves económicas el martes que viene ¿no? sí 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 y seguimos de corrido sí 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 y tarjeta tenés crédito débito todas no crédito ahora saqué otra nueva otra nueva comienza el año y vuelve a estar en la agenda el tema de las fotocopias sí está en la agenda pero pero en realidad ahora por una buena noticia en octubre del año pasado había sido un revuelo bárbaro cuando se allanó varios locales de fotocopias tan emblemático para los estudiantes sí sí ahí frente a la facultad de Derecho la galería que básicamente todos los locales se dedican a eso y bueno hubo 14 procesamientos sin prisión en su momento a dueños de esos locales por el fotocopiado ilegal de textos de estudio sí un fotocopiado ilegal pero que estaba a los ojos de todo el mundo sí 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 era muy visible no era nada difícil de detectar era bastante industrial el proceso de fotocopiado también sí 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 y que de todos modos a la justicia le había llevado dos años de investigaciones porque eso todo se desencadenó con una denuncia que había hecho Fundación de Cultura Universitaria la editorial que edita buena parte de los textos de estudio de Derecho de los estudiantes de Derecho y bueno en 2013 en octubre de 2013 tuvo esa repercusión tan sonada que nos arrojó a todos a discutir sobre algo tan legitimado como es el uso de las fotocopias para el estudio pero bueno que claramente es violatorio del marco jurídico que tenemos y sobre todo el derecho de autor ¿qué va a pasar entonces? ¿cuál es la propuesta? hubo una hay una herramienta un nuevo instrumento que bueno veremos cómo funciona pero que promete dar solución a ese tema en octubre del año pasado según me contaron el propio Luis Lacalle Pou llama al director del INPO la Dirección Nacional de Publicaciones Oficiales a Gonzalo Reboleo y cuando en medio de este debate lo invita a convertirse en un actor para involucrarse en esa situación o sea Lacalle Pou involucra a INPO en este tema bueno así lo contaba por ejemplo ayer en perspectiva Gonzalo Reboleo que fue a partir de esa llamada que ellos empezaron a trabajar en esa situación yo estuve hablando con Reboleo y dicen bueno a partir de octubre nos pusimos a hablar con Fundación de Cultura Universitaria y bueno llegamos a un acuerdo a partir de ahí empezaron a digitalizar libros y a partir de entonces a partir de marzo entonces van a poner a disposición en la web una biblioteca digital a partir de los cuales los estudiantes van a poder encontrar material de estudio y comprarlo a un precio sensiblemente inferior al de las fotocopias es decir el promedio que ellos calculan es 0,80 centavos centésimos la hoja cuando una fotocopia está en unos 72 pesos cada página esto es un acuerdo que llegó el INPO con Fundación de Cultura Universitaria entonces a partir del 10 de marzo van a haber 30 libros de las carreras de derecho y de notariado a disposición y en mayo ya piensan tener todos los libros correspondientes al primer semestre de estas dos carreras ahora eso sería la versión digital eso sería una versión digital que tiene según explicaban el mismo tipo de uso que una fotocopia porque se puede subrayar se puede pasar para atrás para adelante hacer anotaciones etc no se puede imprimir no se puede compartir con otra persona vos no se lo podés mandar por mail pero vos tenés acceso y podés hacer las anotaciones digitales en el archivo tendría el mismo tipo de uso claro después el proyecto en principio arranca con un acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria pero la idea del INPO que fue presentada ayer públicamente porque no se había hablado del tema hasta entonces es hacerlo extensivo al resto de las universidades el resto de las facultades no solo de la Facultad de Derecho lo que implica acuerdos con otras editoriales casualmente hablé con la Presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro Alicia Guglielmo y contaba que que ellos no estaban al tanto de esta iniciativa de esta negociación pero estaban interesados en formar parte en formar no en formar parte en desarrollar una plataforma digital que pudiera subir libros a través de este mecanismo ¿qué pasaba? desde el sector privado no se puede hacer eso o sea no están en condiciones de asumir esos costos y estaban esperando que un actor público se involucrara en la situación casualmente el INPO en paralelo lo estaba desarrollando y bueno a partir de de que esto sale a la se volvió público se comunicó Alicia Guglielmo con el director del INPO y bueno y quedaron en una reunión para hoy o sea que bueno es algo que incluso puede crecer más allá de el ámbito educativo porque la Cámara Uruguaya del Libro está interesada allá de hecho emitió un comunicado diciendo que alentaban que todos los actores que tuvieran posibilidades de incidir en esto participaran incluso sin perjudicar a nadie en la cadena y en este caso parece que están todos los actores contemplados porque están contempladas las editoriales están contemplados los autores están contemplados los estudiantes en fin parece que hay un instrumento que puede ser de utilidad para bueno desestimular el uso de fotocopias o sea que hay que ver cómo funciona pero podría ser una experiencia que vaya más allá del ámbito estudiantil por lo pronto es un instrumento concreto que va a estar en marzo ya operativo y que tiene muchas posibilidades de crecimiento hay que ver si la cultura del papel cede entonces a la cultura digital bueno pero es una propuesta interesante que habrá que analizar con el paso de los meses sobre todo para los estudiantes que claro el costo de los materiales originales es muy caro también acceder a toda la bibliografía propuesta para la facultad si tiene varios perjuicios uno es el tema económico que los libros de textos son preventivos y después hay otra característica que se ha manejado mucho a lo largo de este debate y es bueno si vos estudiaste fotocopias en general no fotocopias el libro entero fotocopias un capítulo y entonces te perdés la oportunidad de leer el libro entero y el conocimiento se va fragmentando y se va volviendo mucho más superficial incluso hay gente que ya ni siquiera estudia de la fotocopia sino también estudiando de apuntes y bueno la posibilidad de que se acceda al material más importante al libro de una manera económica es fundamental para el derecho a la formación claro para el derecho a la formación de los estudiantes uruguayos pero hubo otro tema estuvimos hablando de la resolución de la Corte de la Suprema Corte de Justicia por el tema de la inconstitucionalidad del recurso presentado por la defensa de Caloria y Lorenzo en el tema de abuso de funciones pero hay más casos de judicialización de la política en este caso más limitado al tema municipal pero es que el miércoles el edil Edison Cazulo de Partido Nacional junto con un concejal del municipio que abarca el barrio Carrasco presentaron una denuncia penal a dos directores de la intendencia a Eleonora Bianchi directora de acondicionamiento urbano y a Juan Canesa que es el director de gestión ambiental ¿por qué? bueno esto viene a partir de un caso en realidad de la construcción de un edificio que supuestamente está destinado a los camiones de limpieza sobre todo los camiones de limpieza o la mequeñaria de limpieza de playa que bueno es una construcción que se emplazó en el barrio Carrasco frente al Carrasco Long Tennis ¿qué pasó? los parámetros de esa construcción parece que exceden las disposiciones de la propia intendencia en cuanto a la distancia que tiene que tener de la calle es lo que se llama el desplazamiento de la construcción para luego si hay que ensanchar la avenida y hasta el tema de la altura en el último piso o en la azotea se construyó una barbacoa o está en proceso de construcción una barbacoa que bueno fue parte de estos cuestionamientos que hizo el Edil y bueno que es el sistema en general a estos directores de la intendencia si desde la intendencia en realidad después había salido a decir ni que estaba prevista la barbacoa que era un parrillero y que era un lugar dedicado a oficinas y que no iba a haber circulación de camiones lo cierto es que esta construcción no cumple con varios parámetros establecidos por la propia intendencia para las construcciones en esa zona entre otras que el plan urbanístico de esa zona de Carrasco no prevé la circulación de maquinaria pesada algo que sería fundamental que la maquinaria pesada pueda llegar a ese lugar para bueno para pernoctar en la noche y ser sujeta de mantenimiento por eso esta crítica y por eso se paralizaron las obras y se va y la intendencia va a a destruir toda la toda la parte de la edificación que no cumple con esas con esas con esas disposiciones que la propia intendencia había establecido Canessa dijo no bueno en realidad la intendencia no tiene por qué habilitarse a sí misma a construir algo eso está en duda porque claro Casullo decía como como los parámetros se tienen que cumplir porque los vecinos nosotros los obligamos a establecer sus construcciones y estar sujetos a estas disposiciones entonces la intendencia tiene que dar el ejemplo y tiene que mantener esa línea o esa dirección que ella misma establece pero bueno lo cierto es que por ahora las obras están paralizadas y están cuestionadas y está la denuncia penal presentada por por este edil y este concejal una denuncia penal por abuso de funciones un poco argumentando que Canessa y la dirección de gestión ambiental no cumplieron con los procedimientos que establece la intendencia municipal para la aprobación de un proyecto y su posterior construcción desde la intendencia se reconocía que alguna de esas fallas estaban de hecho el director de obra fue cambiado hay que ver cómo evoluciona ese proceso cuando Casuelo termine concretando la denuncia yo ya me volví a desconcentrar el té completo para dos ya un clásico de la mañana de los viernes que será de nuestros compañeros ya empezaron me están mirando Gastón está así agazopado para arrancar Nelson se fue un momento clave para tomar carrera se fue pero bueno nos encontramos el próximo viernes de nuevo en el restaurante Gardeña y para compartir otro té para dos buen fin de semana gracias Gardeña 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 ¡Gracias!